Voy a pasar a presentar al siguiente ponente, que es José Javier Ruiz Ibáñez, es especialista en historia política en la temprana edad moderna y en la proyección de la monarquía hispánica más allá de nuestras fronteras. Es doctor desde 1994 y profesor de la Universidad de Murcia desde 1998. Ha realizado formación postdoctoral en varias universidades de Francia y también en el Colegio de México. Sin más, voy a dar paso entonces a José Javier, por favor. Muy buenos días a todos. Agradecer en primer lugar la invitación a participar en este seminario. Sobre todo es un privilegio trabajar con la gente de los archivos, gente que para los historiadores son absolutamente decisivas y que, bueno, nos ayudan, no nos ayudan, son compañeros de viaje y que nos enseñan muchísimo. Lo que yo voy a contarles seguramente muchas cosas ya las sabrán. Es decir, cómo se construye el poder político por parte de esa geografía inesperada que es los dominios de Carlos V. Bien, como lo que voy a decir es básicamente, a ver, vale, como lo que voy a decir va a ir muy constreñido, les pongo una bibliografía y unas referencias de internet por si quieren ahondar en la reflexión. Evidentemente, pongo cosas mías porque es mi opinión la que voy a defender aquí. Vale, para comprender cómo se desarrolla, cómo puede existir ese poder pluriterritorial que, sin embargo, no reproduce ningún poder anterior, lo voy a hacer a partir de tres elementos. El primero, una revisión rápida de la geografía de los dominios de Carlos V. El segundo, una reflexión sobre cómo se asienta su poder en cada uno de esos dominios. Evidentemente, no lo podría hacer de forma específica, lo tendría que hacer de forma global. Y lo tercero, una reflexión de por qué se asienta ese poder respecto a la geopolítica con la que se enfrenta la coyuntura de principios del siglo XVI. Porque, a fin de cuentas, si nos reflexionamos, la instauración del poder de Carlos V en una década incorporó muchísimos territorios. Podemos verlo rápido, pues piensen ustedes, desde los pequeños y pobres educados austriacos, que no era desde luego la parte más espectacular de sus dominios, a fin de cuentas los Habsburgo son una casa importante, tienen el título imperial muy bien, pero su poder efectivo es limitado, es muy limitado. No es lo mismo lo que pasa con los Borgoña, con los territorios que va a heredar Carlos, de Carlos el Temerario, de María de Borgoña y de su padre Felipe el Hermoso. Esos territorios, a ambos lados de la Escalda, son, como se sabe muy bien, una de las zonas más ricas de Europa, altamente urbanizados, y con unas ciudades y unos condados muy celosos de sus privilegios, y con los cuales sus soberanos, sus príncipes, han tenido que pactar, sobre todo después de 1477-1778. Bien, las otras herencias que recibe Carlos V, nos acordamos todos, son los dominios ibéricos. Por un lado, una corona de Aragón, donde los reinos más espectaculares, los más brillantes, los más importantes, los más ricos, están en la península, pero sobre todo están en Italia, sobre todo es el reino de Nápoles, que tiene una renta enorme. Claro, eso sí, tira la empuja, el poder imperial hacia Italia y hacia el centro del Mediterráneo. Y luego los territorios castellanos, unos territorios castellanos que son propiamente el pulmón financiero, demográfico, de lo que va a ser su poder, y en los cuales la toma de poder de Carlos V no viene de una herencia directa, como de su abuelo Maximiliano o de su padre Felipe. Carlos toma el poder en Castilla de forma más que discutible en términos legales, porque en Castilla las mujeres transmiten y ejercen derechos. La reina legal era su madre, Juana. Se va a inventar ahí algo extraño de corregencia, está muy bien, pero eso en la tradición castellana no es que hubiera aparecido demasiado. Vale, esas presencias, además, se complementan por zonas de influencia de superioridad feudal. Evidentemente el imperio, un imperio donde Carlos, con sus recursos, traídos sobre todo de la península ibérica y de Italia, y pronto de América, pero sobre todo de la península ibérica, va a intentar ejercer realmente de superior feudal. Otra cosa es que la nobleza local no va a estar ni por la labor de permitírselo, y se lo va a permitir poco y cuando toca. Y va a tocar, veremos en qué momentos. Realmente la capacidad de transformación de la monarquía que se ha producido en la península ibérica o en Francia no se ha producido en el imperio y desde luego no se va a producir. Acordémonos de 1555. Otro espacio de superioridad feudal que se nos suele olvidar y mucho es el norte de África. Carlos hereda, tanto por vía castellana, sobre todo, como por vía aragonesa, una superioridad, sobre todo, una parte sustancial de los soberanos musulmanes que ocupan el espacio más o menos desde el reino de Vélez, frontera marroquí-argelina, hasta Trípoli. Son sus vasallos, igual que los príncipes alemanes son sus vasallos, con lo cual su obligación es protegerlo. Con lo cual la imagen esa de Carlos V, bueno, pues hay que limitarla. Mejor nos lo contará después la cruzada. Bueno, en muchas ocasiones la expedición a Túnez, Carlos V lo hace para restablecer un rey musulmán, que es su vasallo. Una cruzada un poco extraña. De eso nos hablará más y mucho mejor el doctor Pardo Molero. Y esos territorios se añaden, lógicamente, a partir de, sobre todo, de 1519, una vez que se salta del Caribe, tanto lo que es el territorio del Arawak, de la Triple Alianza Mexica, como del Tahuantinsuyo. Obviamente estamos hablando de espacios gigantescos y de una geografía inesperada. Ningún poder en la historia de la humanidad había tenido esa estructura, ni se había organizado así, ni la, él, los dominios de Carlos V, reproducen ningún espacio previo. Bien, segundo parte de mi charlita, de mi comunicación. ¿Cómo se construye eso? Vamos a ver. No es suficiente, en mi opinión, pensar que hay una oportunidad genealógica. Es cierto que Carlos recibe muchos derechos. Es cierto. Pero también es cierto que el siglo XV había enseñado muy bien a la aristocracia europea que tener derechos sobre un territorio no significaba controlarlo. De hecho, la multiplicidad de territorios sobre los que Carlos reclama su superioridad o su soberanía, dependiendo del territorio, en realidad son espacios donde vamos a encontrar una enorme conflictividad en el momento de establecerse el poder de Carlos. Es decir, entre 1516 y 1526, poco más o menos. Conflictos enormemente violentos. Pensemos en la conquista de América. Pensemos en la guerra civil castellana, las comunidades. Pensemos en las dos guerras civiles valencianas, las Germanías y el Spadán. Pensemos en lo que había pasado justo antes en Nápoles, pero que se va a reproducir por las invasiones francesas de 1528. Son guerras civiles. Son guerras civiles y son guerras de conquista que también son guerras civiles. Porque lo que sabemos hoy en día, más allá de la historia nacional, tan del siglo XIX, es que la capacidad de imposición de la autoridad carolina no se basa en los enormes ejércitos con los que Carlos aplastaba las libertades de los pueblos o conquistaba a pueblos nuevos. No. Carlos ni tenía ejército en la península, ni Dios que lo fundó. Y respecto a la conquista americana, como ustedes muy bien saben, la participación de tropas de dependencia directa del rey es básicamente inexistente. Pero es que la participación de europeos en ese proceso de conquista también es muy limitada respecto a la cantidad de combatientes. ¿Quién consigue entonces instaurar qué sucede en todos estos conflictos? Bueno, pues lo que sucede es que hay enfrentamientos previos de naturaleza política y social y en esos enfrentamientos una serie de grupos de la élite apuestan por lograr la estabilidad siendo legitimados por Carlos. Es decir, una parte de los comuneros pactan con el rey o de los que no han sido comuneros, una parte de los varones napolitanos pactan con el rey, una parte de las ciudades pactan con el rey, una parte de la nobleza indígena pacta con el rey, por supuesto, porque si no, no hay quien organice el poder a escala local. Una parte de los conquistadores pacta con el rey, piensa en las guerras civiles del Perú. ¿Qué le dan al rey? La capacidad de controlar el territorio, al rey emperador. Pero, ¿a cambio de qué? Pues a cambio, obviamente, la monarquía de Carlos es un agregado de territorios en los que se conservan, en unos sitios más, en otros sitios menos, los derechos particulares, los privilegios y, sobre todo, el poder de las élites, que son unas élites que son las que negocian y construyen la monarquía de Carlos. La monarquía de Carlos nace de una enorme tensión que genera, para empezar, la llegada de un nuevo soberano y para continuar las tensiones previas sobre el territorio. Si no, es muy difícil comprender que, simultáneamente, hay guerras civiles en Europa, conquistas en América y conquistas en Europa. Bueno, pasamos al tercer punto. Y ya sé que voy a uña de caballo, pero me gusta respetar los tiempos. El tercer punto. ¿Y qué tiene que ver la geopolítica con todo esto? Vale. Yo soy de los que piensan que, para hacer la historia tan importante, es una lavandera que trabaja en Oaxaca como el emperador en su corte. Que todos los sujetos sociales juegan un papel político, de una forma o de otra. Vale. Sin embargo, si ustedes se fijan, la monarquía hispánica es un agregado de territorios que conservan plenamente sus derechos, sus privilegios, sus élites, y esto es lo fundamental, porque el reino las puede cambiar. Podríamos pensar que la monarquía, en realidad, nace de una federación entre élites que buscan conservar el poder escala local. ¿Y conservar el poder contra quién? Si nos fijamos, la monarquía hispánica, la monarquía del César emperador, del César rey, es una suma de potencias medianas. De potencias medianas que habían sido muy protagonistas en el siglo XV. Pero que a finales del siglo XV, la aparición de megapotencias, de superpotencias, hace que sean extremadamente vulnerables. Antes, nos recordaban, como el ejército húngaro es aplastado por los turcos. Los turcos habían conquistado Siria y Egipto en un año, en dos años, perdón. Los franceses aplastan a los suizos, aplastan a los borgoñones. Esos superpoderes que surgen, amenazan a poderes intermedios, a poderes medianos. La lógica de esos poderes medianos es aliarse entre ellos, consolidarse entre ellos. Eso significa que, si los varones de Nápoles quieren seguir siendo varones de Nápoles, van a necesitar, para oponerse a los turcos, para oponerse a los franceses, van a necesitar el apoyo de otros poderes. Eso es lo que justifica dos cosas. Primero, que el emperador no tiene la capacidad de igualar leyes, si es que alguna vez tuvo ese proyecto, que obviamente parece que no, porque era del siglo XVI. Y, en segundo lugar, que la monarquía se hace muy fuerte. ¿Por qué? Porque si todas esas élites han nacido del conflicto civil, y se legitiman por la monarquía, su precedencia social, nace de la estabilidad de esa monarquía. De esa manera, entendido de esta forma, el imperio de Carlos V, no sólo que también, es el resultado del azar biológico, o de la oportunidad dinástica, que insisto, también, porque eso legitima un candidato. Sobre todo, es el resultado de tensiones, de conflictos locales, y de un poder que es capaz de interpretar, y de legitimar, una autoridad que es capaz de legitimar, aquellos que verdaderamente tienen el poder. De esta manera, la historia del imperio de Carlos V, sale de Carlos V, y entra en la vida de las personas ordinarias, de los equilibrios de poder ordinarios, equilibrios de poder ordinarios, cuyas expectativas, de esas personas ordinarias, antes nos las refería Julia Rodríguez de Diego, cuando nos decía, que en el archivo general de Simancas, se conserva el ejercicio de la gracia por parte del rey, porque, ¿qué es la gracia si no reconocer los estatus sociales? Sean de caciques indios, sean de regidores castellanos, sean de varones napolitanos. Pues, me he ajustado de forma prusiana al tiempo, yo soy una persona extremadamente disciplinada, les agradezco muchísimo su atención, y quiero expresar también de nuevo, el honor que me produce, no solo hablar delante de ustedes, que por supuesto, sino compartir mesa con mis compañeros, archiveros e historiadores. Muchas gracias. Gracias.